El Instituto Cultural Mexicano, la Casa de México en Washington desde hace más de un cuarto de siglo, puso en marcha la limpieza y restauración de seis sendos murales pintados por un discípulo de Diego Rivera, que se han convertido en una ventana a la historia de México en la capital de los Estados Unidos. Pintados por Roberto Cueva del Río entre 1931 y 1941, los murales abordan cuatro temáticas, la región de Tehuantepec en dos murales, el México rural con sus volcanes y costumbres, el México industrial y una breve historia de las Américas, la fundación de Tenochtitlán, la llegada de Cristóbal Colón y figuras históricas del continente. Pero los murales han resentido los efectos del paso del tiempo y no habían sido retocados de manera profesional desde hace más de dos décadas. Esta es la Casa de la Diplomacia Pública de México, como sabes por 70 años fue la Embajada de México y tenemos ya 26 años como Instituto Cultural. Poder mostrar la historia de México a través de los murales es un orgullo para el Instituto, para la Embajada. El año pasado tuvimos más de 18 mil visitantes. Es una herramienta de diplomacia pública del gobierno mexicano. El Instituto fue seleccionado junto a otros 20 prestigiados museos del mundo para recibir una donación del Programa de Conservación de Arte del Bank of America, que aportó 50 mil dólares, con lo que fue posible iniciar el proceso de restauración en dos fases, con la participación de maestros y egresados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Nuestro objetivo primordial es la limpieza. Una buena limpieza lo que va a hacer es, los colores de la técnica van a salir a flote, entonces vamos a ver la paleta de colores que originalmente quería mostrarnos Roberto Cueva del Río. Durante la realización de los murales vivía en la residencia el ministro Rafael Fuentes. Su pequeño hijo Carlos fue modelo para uno de los murales. Algunos años después se convertiría en uno de los escritores más connotados de México, Carlos Fuentes. Este niño de aquí es Carlos Fuentes y posteriormente cuando ya era un escritor muy connotado tuvimos el privilegio de tenerlo acá y de platicarnos la historia de cómo fue que el pintor lo invitó a posar precisamente para el mural. El proceso de restauración incluye un registro gráfico y fotográfico de los murales, la limpieza superficial del polvo y material ajeno, así como una limpieza físico-química para retirar intervenciones anteriores que afecten la apreciación de la obra y repintes del material pictórico ajeno a los murales. Se espera que esta fase de restauración sea completada para finales del mes de agosto. El proyecto es encabezado por las maestras Ana Lisette Mata Delgado y Claudia María Coronado García, así como por los restauradores Yamil Fernanda Contreras, Astrid Sánchez Carrasco, Ana Elena Vivas Moreno, Rocío Mota Muñoz y Juan Pablo Morales Sánchez. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.